En este tiempo de frío Padre Celestial Nos presentamos delante de ti dando gracias por tu cuidado y protección Por tu amor y compasión Por tu paciencia Y entregase a nosotros Por el sol y por la lluvia Y por la nieve que inesperadamente nos ha sorprendido en estos días Sin embargo Señor Mientras unos hacemos fiesta con la pequeña escarcha blanca que cae Otros sufren el frío que trae consigo Esos cambios de temperatura Y los cortes de electricidad que se han tenido que hacer Es por eso que hoy Venimos pidiendo por cada una de las personas que en este tiempo Están sufriendo Los cambios repentinos de la naturaleza Por aquellos que viven en casitas de campaña O los que únicamente tienen el cielo Como techo donde dormir Que encuentren personas que puedan proveerles de un lugar seguro Donde pasar la noche Y que de la misma forma sean agradecidos con esas puertas que se abren Para que ellos puedan ser abrigados Que los cortes de electricidad Que los cortes de electricidad no impacten tanto A las personas que han sido afectadas Y aun cuando el clima esté frío Tú regules su temperatura corporal Para que no sientan Esa sensación de frialdad Por último También te queremos pedir por nuestros animalitos Aquellos que duermen afuera Para que tengan un lugar seco y calientito En el que puedan pasar Este tiempo En el nombre de Jesús te damos gracias Por la solidaridad que nos permites experimentar Cuando el frío Ha invadido nuestro hogar Amén Hechos capítulo 28 versículo 2 dice así Los nativos nos trataron muy bien a todos Y como estaba lloviendo y hacía frío Encendieron una gran fogata Y nos invitaron a acercarnos Versión Dios habla hoy ¡Suscríbete al canal!